bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en brisas de zaragoza en la libertad la casa está recién remodelada la propiedad tiene dos habitaciones sala comedor piso cerámico ventanas francesas patio amplio puertas nuevas casa de pasaje el precio de venta es de 38 mil dólares para más información al más 503 71 17 97 70 y 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 Gracias por ver el video. Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.